Al fondo, nos pusieron muchas luces aquí enfrente, no lo vemos viejo Un abrazo para usted con mucho cariño a la gente por ahí de Pócar de Reinas Hace rato deseo que a mis compas, a mi compa Los Chintos, allá para los faraones También con mucho cariño por ahí que anduvimos echando relajo el 10 de mayo Comparo un abrazo bien grande para ustedes Ya si también lo vengan a quien? Toquen esa, esa toquenla Échale eso, échale tú Vamos pues compadre, sale para la racita allá en su casita que está pisteando allá con las cervecitas Porque el amor no fue para mi compadre Para la raza de Ya me atrapé compadre Sale, el amor no fue para mi, para mi es el pisto y los pinches corrieron así, comércate ¡Ale, viejo, viejo! Hasta el sendero y un turno, mago, hasta viejo Y hay que pistear de vacíos Anoche me preguntaron, ¿qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue para mi, el amor no fue para mi, para mi es el pisto y los corrieron Sé que el alcohol me hace daño Los corrieron, barcitos de la buena y ajo Y pura matuna de Oaxaca que si no mi coca Vene compadre, cero coronavirus Y qué no te veo Si te basta y te aprendes, yo contigo me gradué Oye, pensé perdonarte, oye, pensé perdonarte Pero no más lo pensé Y has hecho la perrición, pobrecito, andan diciendo Y si ahorita ando tomando es porque tengo un sentimiento De corazón estoy jodido, de corazón estoy jodido Jodido, pero contento Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, malo grito, te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré De una llenadera porque dice mis amigos Fondo, fondo, fondo Y que no te doy Si te basta y él se aprende, yo contigo me gradué Oye, pensé perdonarte, oye, pensé perdonarte Pero no más lo pensé Oye, beca Y te llevaste lo mejor de mi vida chiquitita O cambio, corté, soliado Acabaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Acabaste con toda mi juventud Tan dejado solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Te has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Por el tiempo las heridas van a ganar Y la mía se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Ay, chiquititita! ¡Ay, chiquitita! Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar en mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Por el tiempo las heridas van a ganar Y la mía se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Ramírez, Manuel Gutiérrez Manuel González Manuel Gutiérrez otra vez Freddy Morales, con mucho cariño Ándale pues viejo, tenemos más saludos ahí Mi compa Gerardo Pérez Para la racita Yare De Morelos, de Tlaxcala, de Puebla Querétaro, Michoacán Mi compa Máximo Hasta Michoacán, compadre, el soldazo muy especial Para la racita que está conectando Ahí estamos, compadre, como no, para mi compa Leonel González También, soldazo Para Carlitos Michua, compadre Para mi compa Osvaldo Olivares Para Hugo Valencia y para toda la racita que se está Conectando, enviando saluditos Es un mensajito, compadre, mándale, mándale, mándale Ándale pues, hay una canción De señor Adolfo Ángel Un tema que viene por ahí en el disco Con muchísimo cariño, con el disco de que se puede Se puede, maestro La canción dice más o menos así Para toda la gente que está enamorada Está abrazada por ahí En la sala, en la cama, donde quiera que esté viendo Dedique la canción a su mujer A su novia, a su amante, a su esposa Lo que tengan ahí al lado Maestro Allá para la banda, para la banda Buenavista, compadre También que está ahí en la transmisión, compadre Con mucho cariño Algo bonito, algo romántico Ya para el amor de mi vida Dice el soldazo especial No dice nadie, digo yo Sale, ahí va mi chaparrita Ahí le va, se llama por primera vez ¡Adiós! En la grabación De la grabación Es la grabación Algo No quiero que me digas que no Que no me estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel Por favor, no me digas no Cierto que me necesitas, pero ya Te necesito también, dejémonos llevar Por lo que sentimos y disfrutemos Por primera vez nuestro amor Te amo y te quiero tener, yo soy feliz Por el culo y limpio nuestro amor siempre fue No dejamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Si mamá, por favor, damos tu llamada Por primera vez Música Música Te amo y te quiero tener, yo soy feliz Por primera vez nuestro amor siempre fue No dejamos si lo hacemos por amor Música Te quiero y tú me quieres Por primera vez Por primera vez de las grabaciones Banda la matona compadre Así es de que les invitamos a toda la recita Para que nos ayuden allá a compartir Nuestros videos allá en las diferentes redes sociales Allá para que nos ayuden con una manita arriba Con un like compadre Muchas gracias nuevamente saludando a toda la gente Que está en su casita Muchas gracias de antemano Por estar con nosotros Por conectarse A esta bonita transmisión que tenemos Desafortunadamente no podemos hacerlo En vivo ya con toda la gente con ustedes ¿Verdad? Pero estamos compadre Algo bonito, algo virtual Para que ustedes lo disfruten Allá en sus casitas Para toda la gente que está Reportando con nosotros De Querétaro, Tlaxcala Hasta De Veracruz Para ser exacto Ciudad Mendoza Ay que doble saludazo A la vez con más musicalos Sale pues Ya tenemos el dato Porque nos descolgaron hace rato Por ahí Hay algunas canciones Que no tenemos derecho de autor Con todo cariño Y respeto a toda la gente por ahí Ándimo pues compadre Ahí está Ahí está el dato Con muchísimo cariño Ya se prendió de nuevo el aparato Así que pónganle compartir Compartir, compartir, compartir Compartir Ojalá y nos echen la mano con eso Compadre Sale Estamos echándole ganas nosotros aquí arriba Para que usted disfrute ahí en su casita Mientras pasa todo este relato Ya saben Tomar las precauciones correspondientes Y mientras nos queda Nosotros compartir la música desde aquí Y échenos la mano nada más a compartir Compartir, compartir Y con mucho cariño Vamos a tratar de trabajar Lo más que se pueda por acá De este lado Hasta que nos dé chance el municipio Que Ahorita a ver qué hacemos Saludos viejo Allá para la gente del municipio Con mucho cariño Aquí tomando Tomando sana distancia compadre Sale Avanzamos con música muchachos Para la familia Familia Cortés Y para toda la raza de Cozoltepec Compadre Que nos está viendo también allá Para toda la gente bonita De Cozoltepec En esta noche con cariño Aun con esto Algo bonito con rancherito Suena Banda la matona Dice A todas horas amortito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mí Tú eres la dueña de mi alma De mi alma de mi vida entera Sin ti mi vida soy una alma entera Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Todo eso en el pecho que traigo Que traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Son los que se van hasta el cielo Pa' que este aburrido me diga adiós A todas horas amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mí Tú eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy una alma entera Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Todo eso en el pecho que traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño conectivo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor lo enviga adiós Pa' que este amor lo enviga adiós Sué Hay que lo compadre Algo bonito, algo rancherito Se vemos suspiros Dando a toda la gente allá en sus casitas Allá Transmitiendo en vivo, compadre Voy a tomarme el atrevimiento de presentarles a mis amigos Mis compañeros Te van de la matona Empezando mi compa güero Ahí está mi compa güero Pa' toda la racita que siga mi compa güero Ahí está Mi compa chicles Mi compa pinocho Oscar Espinosa Mi compa Alfredo Ramírez El cliente Mi compa Juel Neptalí Juel Morales Pa' mi compa que no sé cómo se llama Porque bueno Este No me llamo Pa' mi compa Manis en la tuba Como huesón el viejo Pa' mi compa Marco Antonio Hasta Nochislán, Oaxaca Y bueno A este compa que Nadie lo conoce casi Pa' mi compa Franciscón Ale, ahí quedó Pa' mi compita también aquí en la trompeta Pa' mi compa chico Ale, ahí en la tambora Que mi compa Casi nunca lo presentamos a mi compa Pero está como hueso Mi compa Leno Mi compa Desde Cacalostepec, Sinaloa Ahí está Pa' mi compa Firuz Pa' mi otro compa Diablo Y para mi sección El más perro Aquí digo Pa' mi compa Tix está como hueso ¿Qué? Salud viejo Ánimo Ánimo como chulso Ahí está compadre Para todos ustedes Le presentamos a cada uno de los integrantes Van de la matón Ahí está más En vivo compadre Oye viejo Está dejando secuelas La cuarentena Hijo de la chingamea Salud para mi compa José Rojas Me duermo abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A estar sin la tigreza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Y ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué no me enseñaste a caminar? ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti no me he podido acostumbrar? Y sin ti caño y vuelvo a tropezar ¿Por qué no me he podido acostumbrar? 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 Cada vez se extraño más Compadécete mi alma Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque moré de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez Te extraño más Pura matona compadre que no cariño Cada vez te extraño más de los temas que están solicitando en esta noche Para toda la gente que está reportando ahí en su casita Siga mandando sus saluditos Y ahí estaremos con mucho cariño Compadre que no Salen para mi copa Pupi Saludazo especial y para todo el equipo Para todos los ingenieros de audio también Como hueso Ahí estamos Para la gente de Producciones A la gente de Producciones Arroyo Mixteco Ahí está viejo con mucho cariño A la gente de Graphics A la gente de ETC Por ahí mi compa Gabo también Con muchísimo cariño Por ahí pendiente con algo Gabo A la gente del Barrio Bravo De San José también Que nos acompaña Y nos está viendo por ahí en el Facebook Muchísimas gracias Dele compartir 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 Compadre Vamos a estar otro ratito aquí con ustedes De antemano Muchísimas gracias A toda la gente Por aquí De la empresa del patrón A mi compadre Rigoberto Ruiz Carreño Hace muchos años Ya que nos conocemos Éramos unos chicuelos Así como de 12 años Yo creo Nos conocemos Y gracias a Dios Aquí andamos Compartiendo nuestras aventuras Y a ver Yo creo que Vamos a llegar a más viejitos Y ahí vamos a andar Compadre Muchísimas gracias A toda la gente Que cooperó Que puso su granito O su volteo de arena Para que estuviéramos Esta noche Trabajando para ustedes Que se diviertan Allá en casita Un abrazo para ustedes Diosito me los bendiga Todos a todos Y cada uno de ustedes Ahí en su casa Muchachos Avanzamos con música Saludos hasta la Unión Americana Muchachos A todos los paisanos Un abrazote A la gente de Yanguitlán A la gente de Yucunama A la gente de Aguetitlán Nochitlán Tejupan Tamazulapan Cacaloxepec A la gente de San Jerónimo Silacayapilla Santa Catarina Yo solo tú Con todo cariño Para Blanca Para Blanca Navarro Y Javier Navarro Con el Tarasco Ahorita se lo echamos Hasta Santa Catarina Tejupan De la Unión Subió Ahí nació el viejo Ahí nací Entre pinos y matas Otro pedo compadre Saludazo para Santa Catarina Tejupan Allá para el viejón Allá para el viejón Para la familia Morales Santiago Para Para el viejo Para Joel Morales El chingón El chingón Dices tú Ale Ahí está la gente Ahí está la gente de Guajo Ya lo dije Ya lo dije A la gente Tezacualco Teozacualco Teozacualco Ahí está Con muchísimo cariño Trajiste mezcalio Se cortó Se cortó Órale pues Avanzamos con música Muchachos Avanzamos con música Carnavalera Con mucho gusto A la gente carnavalera El Estado de México Tláhuac Zapotitlán Eh Santa María Tezónco Etcétera 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 Para la raza Del Estado de México Hasta el Chaltán Yuléteros Hoy me lo contiene Hoy me lo contiene Yuléteros 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 ¡Qué pura ropa! ¡Qué pura ropa! ¡Qué pura ropa! ¡Qué pura ropa! Gracias de antemano, también tenemos allá para la gente, para Blanca Navarro, para Blanca Navarro compadre, vamos con más música, no se me da algo rancherito, algo rancherón allá para la gente de Bakerfield California, que le gusta mucho esta canción, en especial a toda la gente que se crió por ahí en el rancho, a toda la gente con muchísimo cariño, a mi compa Lato también, ¿a quién? Saludos para don Víctor Palma, con muchísimo cariño compadre, se llama y dice, allá en el rancho que feliz vivía, hijo de la Chisalude Y él le va a hacer uno para mi compa Tarzán, hasta Don Chislamo, a Jacacolta Y él le va a hacer uno para mi compa Tarzán, hasta Don Chislamo, a Jacacolta Saludos para don Víctor Palma, con ese rancho que feliz vivía, en esa casita donde creció Un café caliente al lado de una tequila, con queso y frijoles, así me crió El consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Su hombre tranquilo por el mal y derecho Y quiere a tus hijos como te amo yo Mereció a mi madre con mucha experiencia Procura es el tiempo que tiene el reloj Lleva la calma y no seas angustiado Y todo en la vida tiene solución Hoy la historia de un ranchero Que en busca del dinero se fue a la ciudad Como extraño hoy a mi gente Andar por el rollo y las vacas de la mar Y allá para Araceli Morales Y allá para Araceli Morales Rancho es como ninguna Y en vida no muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca del dinero se fue a la ciudad Como extraño hoy a mi gente Andar por el monte y las vacas de la mar Ándale pues ahí quedó Para el señor Víctor Palma Con mucho cariño compadre La gente de San Marcos Arteaga Que nos acompaña por ahí viendo la transmisión A la gente de los chislanes compadre Un abrazote bien grande Arrancamos con algo rancherito Para que salgan a bailar allá en la sala de su casa O allá en la cocina donde estén cenando Disfrutando la transmisión con mucho cariño Nosotros vamos a estar otro pequeño rato con ustedes Muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible esto Muchas, muchas gracias Ahorita está pendiente mi gusto Es por ahí para un amigo Que nos está viendo por ahí en Chicago, Illinois Con muchísimo cariño compadre Ahorita se la vamos a complacer después de este tema Maestro Mar que la dice A mi copa Tarzana le va a ir Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo ¿Dónde vas a parar? Oh viejo corazón Te dejaste engañar Si te vas a llorar Tenemos mala suerte Cosas del amor Tenemos que ser fuertes Si van a tener el dolor Tienes que recordarte Volverte a enamorar Porque voy a cambiar Y voy a mandarme a hacer un corazón Pero ves Para que aguante Todo lo que quieras hacer Bañamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Hey, hey! Todo para no viajar ¡Sárate! ¡Hasta nos estamos acá! Es un hombre que sano En cosas del amor Yo a ti te di la mano Que le beso sin calor En cambio me engañaste Me paga asco con traición Me saliste la peor y voy a mandarme a hacer un corazón, te lo ves Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvemos a perder, no lo puedo creer Y voy a mandarme a hacer un corazón, te lo ves Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvemos a perder, no lo puedo creer Y voy a mandarme a hacer un corazón, te lo ves No te lo hice de netro lo que en mí crecía Una obsesión perfecta por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas llenas siempre cuestan tanto todo Y voy a mandarme a hacer un corazón, te lo ves Desde contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Sabiendo que tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorara por ti Que llorara por ti como yo algún día Que llorara por ti como yo algún día Y ahora te vas 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 Sabiendo que no pude Que lograr Y ahora te vas Qué animal motivar el amor que yo por ti sentía Saludos para la familia Guzmán Rojas y Rojas Guzmán Hasta Napa, California, Puro San Marcos Arteaga Ahí para el compa Esaú y la amiga Queta Porfa, ahí quedó compadre, con muchísimo cariño A ver, hay mensajes por aquí El patrón aguánteme tantito Hasta Basolo y Aguitlán, Oaxaca Saludos para el compa Chester Y su comando, con muchísimo cariño Por aquí está pendiente la de mi gusto Es para el compa Rolando Herrera Hasta Chicago, Illinois Hasta Chicago, Illinois Con mucho cariño, compadre Ustedes dicen, la echamos Para mi compa Nacho, alias el Ticoco Hasta Georgia, compadre Hasta llama mi compa Nacho Ahí quedó saludado eso Vamos a seguir con más música, complaciendo Ahí estamos de música Totalmente en vivo, para todos ustedes Ahí en sus casitas, ahí en sus hogares En esta bonita transmisión en vivo ¡Ahora! La matona de Oaxaca Que se llama mi compa ¡Complaciéndolo! ¡Gracias! 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 ¡Cosé Rojas! ¡Cosé Rojas! ¡Cosé Rojas! ¡Cosé Rojas! ¡Cosé Rojas! Y ahí le va Compatino Torres Allá para la cochera Automotriz Falcón Batista Dice 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 Allá para mi compa Rolando Herrera Le vamos a complacer su canción Con su canción Se llama Mi gusto es Dedicada Hasta Chicago Illinois Con mucho cariño Saluditos compadres Y aquí le mandamos un abrazo Dios me lo bendiga Y aquí andamos pendientes Muy muy pendientes Maestro Márquenme la Márquenme la Mi gusto es Se llama la canción Y dice Ahí le mandamos a mi compa Terzán A su noticia A mi compa Carlitos Hasta la cantera Chihuahua Y aquí andamos boards Y aquí andamos a mi compa Y aquí andamos a mi compa page Y aquí andamos de mi compas Veo la canción idad Solamente Dios del Cielo me lo quita, me gustó El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso que al cabo me gustó El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso que al cabo me gustó El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso, tope en eso El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso, tope en eso que al cabo me gustó El amarte chaparrita, tope en eso, 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 tope en eso El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso, tope en eso El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso, tope en eso, tope en eso El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso, tope en eso El amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, tope en eso Pero muchos de allá arriba El amarte chaparrita Mucho cariño, compadre, sale Quedamos que de 500, Soto De 500 quedamos, viejo ¿De cuánto? De 500 Ay, ya, cabrón Sale, allá para Legión Bandera, compadre, hasta Querétaro Bueno, como todo principio tiene un final, compadre Lástima, compadre Y vamos agarrando vuelo apenas Ok, agradecemos a toda la gente que se reportó con nosotros Allá en esta transmisión en vivo Muchísimas gracias a todos Y cada uno de los seguidores, compadre A todos los fans, amigos Y demás familiares de todos los diferentes Estados de la República, gracias Por esta bonita transmisión, por habernos acompañado Un placer, un honor estar con ustedes Banda la matona de Oaxaca, que si no, compadre Con esto ya nosotros ya nos vamos Ok, muchas gracias No, ahí pelado No, dice que ¿Qué? ¿No? ¿Qué, macho? Allá para mi compadre Ay, Lato Ok, allá para el dibujante Con mucho cariño, compadre Muchísimas gracias, un abrazote bien grande Y síganla pasando muy bonito Adelante ¿Cuñado? ¿Qué hacemos? Tú, síguele ahorita En lo que nos avisan, compadre Tú, síguele Sale, allá para Isabel De parte de mi copa Ángel Montesinos Mi copa Ángel, compadre Que ya la quiere ver Pero los camiones Suburban No hay ahorita Desafortunadamente Los pinches burros Ya se murieron de hambre Ya Vale, vamos con esto Como vinito De la transmisión de vivo Bueno, doctor Muchas gracias, Mastro, compadre Desde luego ¡Sulé! ¡Rico! ¡A la vez, viejo! ¡A la vez! Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque no te lo diga Aunque no te lo diga Si tú no estás todo Siento alegría Yo te extraño de noche Yo te sueño de día ¡Pelao! 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 ¡Saludos a Belito Salinas! Dime corazón Dime corazón Contento Dime corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! Con placer la mujer, con placer la mujer, muchas gracias. Banda de la mazona, gracias. Hasta allá en sus casitas, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Con permiso. Y pónganle ganas ahí para que ya se acabe todo este relajo, compadre. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!